Aguabá, Calefón Llames, 30 litros, línea Prisma, 6.990 pesos, tanque de acero con 3 años de garantía, aislación de pulioretano ecológico con ciclopentano, máxima seguridad, incluye kit de instalación, potencia 1.500 watts para la construcción y para tu hogar, todo en un solo lugar. Aguabá, te esperamos en Pioneros 46, Costa Azul. Una nueva mañana en Solari Radio. Columna de Actualidad, Celso Cuadro. La gran pregunta es, ¿sigo de remera o la guardo, Celso Cuadro? Buen día, ¿cómo anda, mi amigo? Buen día, buen día, saludos para todos. Podés seguir un rato más de remera, no va al problema. Después sí se viene el frío. No, no me digas eso. Está tan lindo. Pero no, pero creo, creo que llega el fin de semana, creo. Dejame ver. Bueno, está bien. Evalúe, mueva sus contactos. Con la remera va bien. A esta hora tenemos 20 grados aquí en Maldonado, o sea que una jornada linda. A la sombra baja notoriamente la temperatura. Sí, sí, claro. A ver, su asunto está lindo, así que temprada la jornada. Disfrutable. Sí, bueno, aprovechen entonces los que están del otro lado. Cielo bien claro, parece que no hay ni una nube. Así que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Después no se quejen, ¿eh? Ah, cómo extraño el verano, cómo extraño el veranillo. El veranillo cuadro, ya lo hemos bautizado este veranillo. Veranillo cuadro. Veranillo cuadro, en honor a Celso Cuadro, que fue el que predijo de alguna manera que este veranillo iba a llegar. Él lo había anunciado, pasaban los días y nada, 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 hasta que un día llegó. Así que, así como allá están los huracanes, ¿no? Que les pone el Catrina, por ejemplo, ¿no? El huracán José. Y la señora, que a esta hora nos está escuchando, marca allí en el almanaque veranillo cuadro. Veranillo cuadro. Veranillo cuadro. Vamos a ver cuándo termina, veremos, pero por lo menos 3, 4 días vamos a tener de... Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y un escape en lo que tiene que ver a la temperatura. Fundamental, fundamental. Fundamental. Bueno, ¿qué novedades tenemos en materia informativa, como siempre usted, además del humor y de los chistes? Hoy lo tenemos un poquito más, me imagino, no estará tan presionado con el tema de la actividad periodística suya y los otros kioscos, así que lo tenemos un poquito más largo. Pero, ¿qué novedades trae a nivel de noticias? Bueno, ayer participamos en la movilización, tal cual les habíamos dicho, sobre la muerte de estos dos abogados allí en la zona de Sierras de Garzón. Bueno, muchas incógnitas, muchas preguntas, pocas respuestas. Esto como para darle un cierre, por lo menos en esta instancia. Hay peritos que sostienen que es imposible que ellos hayan querido prender una estufa echándole nafta, porque además la estufa está inmaculada, la estufa nunca estuvo prendida. Así que bueno, no coinciden con la pericia oficial de bomberos que dice que ellos pretendían prender una estufa y allí utilizaron un acelerante tipo nafta y se prendió fuego todo en una explosión. Porque tampoco hubo una explosión, no hay paredes rajadas, no hay vidrios que hayan estallado, o sea, los vidrios se derritieron. Mil grados llegaron a tener esos vidrios, o sea que el fuego fue intenso. Acá hay dos posibilidades, Johnny. O ellos se prendieron fuego o a ellos les prendieron fuego. Así claramente es lo que dicen algunos amigos que además están vinculados al tema pericial también. Así que bueno, seguiremos de cerca este tema que por supuesto ya es noticia nacional y que causa mucho dolor ha causado en el ambiente aquí, porque eran dos abogados de 49 años, que se conocían desde que estudiaban, que eran novios desde que estudiaban y que eran jóvenes, muy jóvenes, que encontraron la muerte de una forma muy trágica y hay que tratar de develar qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, totalmente Celso. Una situación muy compleja y ya lo habíamos manejado aquí que a los familiares, amigos y como decías, esta gente experta, amiga además de esta pareja de abogados, no le cierra, ¿no? No queda claro lo que por ahí dictamina bomberos, que bueno, habla como una situación accidental es lo que manejaba bomberos, ¿no? En cuanto a sus pericias. Pero bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá una nueva instancia a nivel judicial, Celso, este tema? ¿Qué se sabe? Sí, 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 varias, varias instancias más, porque ahora, bueno, con toda esta movida que hubo ayer, que fue muy grande en cuanto a la presencia de vecinos, amigos y demás, se está moviendo. A ver, igual va a ser muy difícil, Johnny, lograr establecer qué fue lo que sucedió, porque ahí no hay testigos, no hay cámaras, no hay nada. Es como en la nada mismo, es muy difícil. Y además de los cuerpos, que generalmente, como dicen los forenses, los cuerpos hablan, no se pudo sacar nada, no se pudo establecer si, por ejemplo, había un palazo en la cabeza o si algún hueso estaba fracturado de una forma que no fuera el trabajo de fuego. ¿Por qué? Porque prácticamente se derritieron los cuerpos, ¿no? Entonces, eso es más complejo todavía y hace mucho más compleja toda la investigación. Pero, bueno, lo que dicen acá, o lo que piden los familiares, es agotar todas las instancias en cuanto a la investigación. Claro. Celso, hay otro tema que preocupa nuevamente. En Maldonado, si hay una situación de una estafa con el famoso cuento del tío, una señora mayor que le llevaron una cifra muy importante en pesos, más de 400 mil pesos, 30 mil dólares. Ahora, en este caso, agarraron a un delincuente, un joven de 20 años, que se hizo pasar por funcionario de banco, exactamente lo mismo que pasó en Rocha tiempo atrás, hace algunos días que hablábamos de este tema. Sí, Maldonado tiene, y creo que Rocha también, también está incursionando en eso por lo que me habían, por lo más de la información que me han pasado, Maldonado tiene, o creo, mejor dicho, una dependencia exclusivamente para lo que significan las estafas. Desde la pandemia hasta la fecha, el número de denuncias de estafas se disparó notoriamente, y bueno, Maldonado ahora tiene policías abocados a la investigación de las estafas, que trabajan en forma coordinada con otras jefaturas, por ejemplo, con las jefaturas de Rocha, porque los delincuentes trabajan en toda la zona, ¿no? En este caso, que se hacen pasar por personas vinculadas a una institución financiera, sabemos que además tienen que ir hasta el lugar, o sea, tienen que ir hasta la casa a ir a buscar el dinero, con lo cual son personas que están en la zona, ¿no? Sí, que conocen los movimientos, Elzo, ¿no? Evidentemente saben, saben, tienen datos. Esto no es una estafa, están las otras estafas que son los famosos piscines, ese que le llaman, que se ponen en contacto contigo y te van dando la información a través de la computadora para que les hagas una transferencia. Pero en este caso no es eso, sino que directamente te dicen que van a pasar por tu casa y después pasan por tu casa a acompañarte al banco o a buscar el dinero que hayas sacado del banco, ¿no? Con lo cual, son delincuentes que se movilizan en la zona, ¿verdad? Claro, claro. Otro tema que preocupa y que está trabajando también la policía, esto es acá en La Paloma, se han detectado casos de perros envenenados en la zona del barrio Country. Ayer a la mañana, dos perros, se detectó alguien que evidentemente está arrojando veneno. Esto preocupa a las autoridades, no solamente por el daño que le están haciendo a varias mascotas, que tienen dueño, que están bien cuidados, que la gente los protege, que los cuida, que no son perros callejeros ni que estén molestando. Sino también el riesgo, como siempre hablamos, para los niños, ¿no, Celso? Que, por ejemplo, hay niños chicos que juegan con los perros o que les tiran el veneno en el patio de una casa y, bueno, podemos generar una tragedia. Lo hemos hablado muchas veces a esto. Nunca es la solución, ¿no? Nunca es la solución. Para eso se está haciendo un trabajo muy importante ya desde hace un tiempo con el sistema de castraciones. Es a lo que hay que apuntar. Las castraciones masivas es lo que impide que haya proliferación de nacimiento de mascotas. Hablo de perros como también de gatos. Pero bueno, siempre hay algún inescrupuloso, algún débil mental que opta por decir, bueno, salgo a envenenar, envenenando el perro del vecino, que además es una muerte lamentable, trágica, que no sea, deseamos, a ninguno, por supuesto, a ninguna mascota de ningún vecino, ¿no? Es una cuestión... Eran técnicas de otra época. Eso, la perrera, la muerte con gas, como hacían, la eutanasia de los perros, una cosa de loco. Pero bueno, todavía queda alguna mente retorcida por ahí, ¿no? Que piensa que de repente matando, tirando veneno, va a terminar con los perros, ¿no? Me parece que el mundo ha avanzado, como decimos siempre, y en el mundo ahora se opta por hacer la castración para que no haya proliferación de perros y cada vez se vaya disminuyendo más. La proliferación de perros que no están cuidados, ¿no? Claro, callequeros. Ese es el tema, que supongo que es el que molesta ahora. Claro. Y que si pretende matarle el perro al vecino, ya... Ya es grave el asunto, ya es más grave el asunto, ¿no? Ya es mucho más grave, por supuesto. Sí, sí. Además, bueno, hoy hay un departamento de bienestar animal donde la gente puede ir, por ejemplo, en casos de ataques de animales, mordeduras, ir, radicar las denuncias, ¿no? Si a veces ese es el motivo, ¿no? Porque a veces pasa que hay gente que se ensaña con algo porque le salió un perro, ah, voy y lo mato. Pero, bueno, hay medios, mecanismos hoy como para actuar de otra manera y no resolver, ¿no? Digamos, de una manera de estas características, me parece que no... De una manera cruel. Claro, claro, claro. Y además... No, tomar justicia por mano propia. Claro. Y una forma muy inescrupulosa de poder hacer justicia por mano propia. Primero, nadie tiene derecho a hacer justicia por mano propia. No, no, claro. Para eso existe la justicia, justamente. Claro, claro. Entonces, bueno. Y además hoy hay otros elementos que tienen que ver justamente con eso. Denunciar. A ver, se ha avanzado. ¿Qué falta? Falta muchísimo. Sí, siempre falta. Pero bueno, se ha avanzado, ¿no? Sí, sí. Me informan de otros temas también vinculados al ámbito policial. Finalmente se llegó a un acuerdo reparatorio para lo que comentábamos ayer. Esa situación que se generó con un hombre alcoholizado que invirtió la parada 9 y que la destruyó parcialmente en la zona de las cinco esquinas de La Aguada. Bueno, se llegó a un acuerdo reparatorio. Fiscalía determinó que el hombre deberá reconstruir lo que rompió, la parada directamente. Y además va a pintar otras paradas, otras tareas comunitarias que deberá desarrollar. Va a pintar las paradas que están grafiteadas, que quedaron grafiteadas después del 8M. Bueno, van a ser pintadas por esta persona responsable, entonces, de este siniestro de tránsito que generó destrucción de la parada 9, reitero, de La Aguada. Así que bueno, y además, obviamente, me imagino que también deben de haber retirado mínimamente la libreta de conducir, ¿no? Si es que tenía libreta de conducir. Y bueno, de acuerdo a la falta, que es una falta grave, claro, son seis meses de retiro de licencia de conducir, ¿no? Además de una multa importante. Y bueno, y tener que ahora hacer tareas comunitarias, una medida ejemplarizante, que seguramente, bueno, le toca el bolsillo y el honor a la persona, ¿no? Claro. Una buena noticia, lo manejábamos más temprano contigo hoy. Y este, inclusive, lo hablamos allí en Aspen, tiene que ver con el regreso de la actividad del enduro, del motocross a la zona de La Paloma. Vuelve la actividad deportiva. Esto es muy importante, Celso, porque hacía tiempo que no teníamos competencias a nivel nacional. Esto es por la Federación Uruguaya de Motociclismo, la FUM, que vuelve a poner un pie en Rocha y en La Paloma, concretamente, que hacía tiempo no teníamos actividad a nivel federal y a nivel oficial, Celso. Creo que, bueno, seguramente después vamos a tener algún contacto con el amigo Luis Fernández, que es el hombre aficionado a todo este deporte y que seguramente tendrá mucha información sobre esto, pero seguramente será ahí en el Parque Andresito, ahí en la zona del Parque Andresito, ¿no? O sea, está en La Guada. El circuito que ya es característico para este tipo de actividades y la verdad, lo que decimos siempre, no hay que inventar cosas, hay que traer eventos. Vean ustedes lo que significó la fiesta de chocolate, ¿no? Un éxito. Y si te pones a hilar fino, a ver, ¿qué es la fiesta de chocolate? O sea, es un montón de gente que se reúne en la carpa por allí y no tiene grandes atractivos, pero sin embargo es un atractivo y la gente va, y mucha gente ese fin de semana de otros lugares se vio y hubo un movimiento, hubo un movimiento en los supermercados, hubo un movimiento en las tiendas, un pequeño movimiento extra, que es lo importante para romper la estacionalidad y que la paloma empiece a funcionar, mover la modorra. Así que bueno, buenísimo. Cuenten con todo el apoyo, por supuesto, de Solar Radio para difundir este evento que va a ser muy importante. No sé qué fecha es, ya está definido. Sí, sí, cinco, perdón, tres y cuatro agosto. Tres y cuatro agosto. Sexta fecha del Campeonato Nacional Enduro aquí en La Paloma, inclusive ya se está preparando ahí el Parque Andesito, algo que nos comentaba el otro día un oyente que estaba preocupado, bueno, tiene que ver con esto, con que se está desarrollando allí el circuito y seguramente hay algún piloto local también que está compitiendo, probando la pista, ¿no?, para lo que será esta fecha tres y cuatro de agosto en La Paloma. Y este fin de semana, ya lo hablamos en el bloque anterior, pero vamos a tener también actividad de pesca, ¿no? Vamos a tener aquí actividad de campeonatos también del este, y es interesante todo lo que va a suceder, en la zona de Playa La Serena. Más de 80 personas vinculadas a la pesca y sus familias que también llegan para seguir rompiendo la estacionalidad, Celso, lo que tú mencionabas. Los tradicionales campeonatos de pesca, yo me acuerdo, más de uno llegamos a transmitir con la vieja y querida difusora rochense, así que... Claro, claro. Una actividad más. Me dicen por acá, buen día muchachos, ¿es contagioso lo de las horas extras? Porque el hijo de José López fue procesado por... Dice, fue procesado por haber estafado... Manipulado... Horas extras por cuatro años. El Frente Amplio, ¿qué dice esto? Un abrazo, dice el amigo Guanto que deja su mensaje. Es muy cierto, es muy cierto, bueno, y ahora salen trapitos de todos lados, ¿no? Sí, sí. Se muestran los trapitos. De todos los partidos, ¿no? Nadie está libre, mi amigo. Nadie está libre. Están libres que tire la piedra, como dice. Es muy cierto, es muy cierto. Todos los partidos tienen personas, lamentablemente, que, bueno, que no están para servir a la sociedad. Ese es el tema, ¿no? Porque la gente los pone ahí para que sirvan a la sociedad, no para que hagan su negocio. Pero son pocos, mi amigo, lo que realmente desarrollan la política como deben, ¿no? Es contagioso, contagioso. Tener cuidado porque es muy fácil contagiarse. Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos cerrando por acá o tiene algo más, mi amigo, de ahí. Ah, estoy mirando acá una nota, una nota de un conocido de ahí de Maldonado, diputado de Cabildo Abierto que difiere con Domenech. Acá uno se puede meter un dinosaurio adentro, dijo Sebastián Cal. Sostuvo que tiene una visión completamente diferente al opinar sobre el ano de los demás. Miren lo que es el nivel de la política, Dios mío. El diputado... A ver, nos reímos de Argentina cuando hablaban de... Sí, 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 sí. De aquel instituto que tenía no sé cuánta gente trabajando, un instituto de ciencia que mandó cerrar mi ley porque, bueno, cuando les preguntaron en qué estaban, en qué estaban estudiando, bueno, entre otras cosas le dijeron que era el ano dilatado de Batman, no sé qué, una cosa, un disparate, no sé. Y ahora salimos con esta barbaridad irrepetible de Domenech que, bueno... Domenech lo que dijo fue... Abierto, dijo... No sabía si el ano estaba preparado, ¿no? Dijo, claro. Dijo si... No saber si el ano del hombre estaba preparado para ser penetrado. Eso fue lo que dijo. Una... La verdad es verdad. Y ahora retruca a este otro diciendo este otro disparate, ¿no? Tengo una visión completamente diferente al opinar sobre el ano de los demás. Tengo una preocupación totalmente ajena con lo que hace cada persona con su ano. Por mí cada uno se puede meter un dinosaurio de plástico adentro. ¿Un dinosaurio de plástico? No, no, no. Ese es el nivel un diputado, ¿no? Diputado está viendo abierto por mal o nada. Dios mío. Y acá le dice... Además, a su vez agregó que no tiene ninguna opinión sobre una persona en raíz de lo que hace con esa parte de su cuerpo, dice. Y después... Bueno... Es parte de la intimidad de cada uno, ¿no? Terrible, terrible. Dios mío. Tampoco tenés que exteriorizar qué opinión le merece. Claro. También... Hay que ver quién se lo pregunta, ¿no? O sea, es tremendo. A veces el nivel al que estamos llegando... Sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, me dicen... Me pasan por acá también... Sí, seguimos con el tema de la polémica de la intendencia, ¿no? Aníbal Pereira que acaba de hacer llegar una comunicación que dice cuando una intendencia empieza a flaquear y comienzan a compensarse deudas como la época de Riet, esos son síntomas. Yo pretendía escuchar del intendente en la Junta. Rochenses, asumí el gobierno con una responsabilidad ante ustedes que implicaba generar trabajo, generar inversión, mejorar la calidad de vida, mejorar la seguridad, traer el Hotel Cinco Estrellas, traer una fábrica para elaborar sus productos a través de la Cáscara del Arroz. No pude, dice Aníbal Pereira en sus declaraciones. Bueno, el juego político que hace rato que está, según explica un pierre, no es así, ¿no? Lo que dice Pereira. Está picado, ¿eh? Está picado. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la posta? La milanesa. Ese es el tema. Bueno, son distintas opiniones de un lado y de otro y acusaciones. Es como si usted me, si yo le digo Johnny Cacela, un tipo que tiene buenas cuentas en el banco, que pasea, cambia el auto, ¿eh? Y bueno, esa es mi opinión. No, no tengo, ojalá tuviera buenas cuentas. Y bueno, después está la realidad que Cacela la sabrá explicar. Sabrá ser. Cuando hagamos una auditoría. Lo bueno es que va aumentando el mobiliario de la radio, el inventario de la radio va aumentando. Tenemos que incorporar tecnología de última generación por los cortes de luz, que todavía la gente sigue hablando. Hoy no sé qué pasó, que se ve que el muchacho se durmió y el que corta la luz fue a las ocho y pico. No, fue a las ocho y pico el corte, fue a las ocho y pico el corte hoy. Fue un poco más tarde. En realidad estaba previsto que fuera a las siete y cuarto y se ve que... Y ayer lo mismo, se está durmiendo seguido el que corta la luz. Muchachos, vamos a levantarnos más temprano, que el corte tiene que ser más temprano. Pero generó todo un movimiento porque tuvimos que incorporar un equipo de protección para las computadoras porque si no, en cualquier momento estoraba alguna de ellas acá, ¿no? Y hay varias. Guardar la boleta y presentársela a los amigos de la UTE. Miren muchachos, acá está. Acá vengo a... ¿no? Vengo con un amigo a entregarle esa factura. Tengo varios... Ahora vengo con un amigo. Tengo varios mensajes que llegan aquí a la radio. A ver qué dice la gente. Si los sanos hablaran, habrían varias sorpresas. Por favor. Ay, ay, ay. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Tengo uno más, tengo uno más, tengo uno más. Estoy de acuerdo con el oyente. Tengo uno más. Ahí va. Buen día, gente. Vamos arriba. Ustedes se ríen, pero ¿vieron? Ese es el sacrificio que tienen que hacer los locos para ganar 15.000 pesos por día. ¿Vieron? ¿Vieron qué sacrificaba que es la vida del político, ¿no? Pobrecitos. Y ustedes riéndose y hablando mal de ellos. ¿Por qué no van a hablar ustedes así? Porque ¿a qué no les da para hablar así? 15 lucitas por día. Ay, tatito. Me dicen por acá, me aportan que dice, el corte hoy fue 8 y 10 y duró 3 segundos. Claro, son micro cortes, ¿no? Está establecido que son micro cortes. Pero claro, hay uno de mañana y otro de tarde. Hay uno de... Supuestamente, por la información oficial que nos llegó a nosotros de UTE, el corte estaba previsto que fuera 7, 15, poquito más, poquito menos. y en la tarde a las 5 de la tarde. Está previsto. Ayer fue 4 y media, lo adelantaron. No es hora exacta, se ve que minutos más, minutos menos. Claro, en el caso de... Claro, de la UTE no importa nada, cortan la luz y chao, y no se imaginan nada. Pero a ver, nosotros tenemos que saber exactamente porque la... A ver, una radio al aire tiene diferente programación. Y por ejemplo, nosotros tenemos todo un sistema para poder pasar radio zarandía, entre otras cosas. Claro, claro. Si te dicen 7 y cuarto, hay alguien que está levantado de esa hora esperando que esté el corte. Claro. Porque nosotros tenemos que manipular equipo para que todo siga en funcionamiento, pero bueno. Claro, porque además, eso apaga todo, ¿no? Apaga, por más que sean 2 segundos, 3 segundos, apaga todo el equipo. Y en algunos casos, inclusive ayer me reportaba algún vecino el tema de, por ejemplo, una heladera, ¿no? Una heladera que... que arrancó y que parece que no cortaba más después del corte estaba... Y estoró. Iba a explotar. Estoró. Parecía que iba a explotar, me dijo un amigo. Después tengo otros mensajes, dice, muchas sonrisas y quejarse de los gastos, pero ya se está preparando la quema de parrillas para agosto, día 24. ¿Cómo lloran? Dice por acá el amigo Carlos. día 24. Día 24. Bueno, día 24 ya podemos ir adelantando que, bueno, vamos a tener grandes novedades. Grandes novedades para el 24. Cae sábado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué año? Sí, nos matan, nos matan. 24 y 25 el feriado domingo. No podemos correr el feriado el domingo para el lunes. Vamos a correrlo. Ya que corremos tantos feriados. El lunes no trabajamos. Claro, el lunes no trabajamos. Ya está. Y mandamos, si acá mandamos nosotros. Es verdad, tienes razón, en otros tiempos no pasaba eso. En el 25 no hay radio. En otros tiempos no pasaba eso. El 26. El 26 no hay radio. Buen día. Nada como antes que a ustedes lo hacían ir a trabajar. No, bueno, los no laborables, a toda hora. Los no laborables, no. Todo por el mismo, por la misma pago. No, no hagan. Los no laborables no. Pero vamos cerrando por acá porque la gente se ha escuchado demasiado. Sí, no, pero usted tira datos y la gente manda mensaje. Entonces acá me dicen por acá, buen día, se enganchan, se enganchan, les gusta. Claro, qué buenos estos eventos que mueven la familia de turismo, además de tener campeones nacionales, locales de pesca. Eso hay que aprovechar, a fortalecer, realizar más seguido el deporte. Es la salida y entusiasmo para nuestros jóvenes. Felicito esas iniciativas, Padel, Motocross, Cictismo, Neocom, que espero sean apoyadas por el municipio y gobierno departamental. Un abrazo, el deporte sana el alma y una de las personas, dice el amigo Alfredo. Y después dice, poco les importan nuestras cosas, sí, las alarmas, los electrodomésticos y más, nos dice la misma gente que nos mandaba hace un rato el tema de lo que fue el corte que duró tres segundos. Claro, a todo el mundo afecta esto. Sí, exactamente, o sea, hay computadoras que están funcionando, que ese corte, o sea, las bloquea, corta, y después te necesitas personal y lo vayas y se encienda. Claro, claro. En el caso de nosotros tenemos que invertir buen dinero para que justamente, a ver, este, claro, porque si no se queda sin emitir la radio. Sí, sí, claro, claro, hubo que hacer toda una modificación porque había problemas. Y no es gratis, y no es gratis. ¿Por qué? Porque a los señores se les ocurre hacer microcortes, que además es el único lugar donde veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo, estamos en el siglo XXI y seguimos con los... Está bien, son microcortes, no es lo mismo que un corte. Bien, festejemos que no estamos como en Cuba, bárbaro, pero, a ver, este, pongamos una línea, hagamos alguna otra alternativa para que... un generador, ponga un generador. Y búsquenle la vuelta, pero que los cortes no influyan en la actividad cotidiana porque yo sé que son por mejoras, estamos todos de acuerdo, pero todos los años tenemos mejoras, ya estamos sumamente mejorados, me parece, ¿no? Me dice, tendrían... Todos los años lo mismo. Tendrían que salir... No veo, no me cortan la luz todos los días, microcortes. Reitero, soy un microcorte y bienvenido porque es todo para mejorar. Fantástico, pero el año pasado, ¿cuántos meses tuvimos con los famosos microcortes? Bueno, más vale, más vale. No, creo que fue una vez sola que también pasó esto una semana o dos semanas que también tuvimos lo mismo. No recuerdo bien porque yo soy de corta memoria, pero sí, Celso, es importante que a veces es preferible cortar de repente todo un día y no tener esos microcortes de toda la semana, toda hora. Absolutamente. Las canaleras, por ejemplo, que se han desprogramado acá en el cable, me decían el otro día que ha venido gente con la canalera desprogramada porque, claro, gente mayor que vio que no sabe de repente programar la canalera. Por supuesto, hoy todo es electrónico, hoy todo es electrónico y ese microcorte es un problemón, es un problema que va mucho más allá de que un funcionario baje la llave y diga, esto les molesta a todos porque si les baje la llave y cortamos un segundo, yo sé que lo hacen, a ver, tratando de que sea lo mínimo, ¿verdad? Porque son microcortes, estamos de acuerdo, que seguramente es para enganchar una línea u otra. Claro, se entiende, sí, sí, debe ser un reseteo, un reseteo. Dice, tendrían que salir a explicar lo de los cortes y si se hacen cargo cuando queman los electrodomésticos, dice Isabel. Después otro dice, pagan justos por pecadores porque el implicado en la rotura de la parada tiene que pintar las otras que están pintadas desde el Día de la Mujer. No me parece que sea justo, creo que es suficiente con la reparación de la parada, dice Raúl, con respecto a lo que estuvimos comentando. Porque se había manejado en un momento que las personas que pintaron las paradas se iban a ser responsables por lo menos que el municipio había. Claro, pero, creo que quedó ahí. Tenía que haber una denuncia en el municipio, no sé si la hubo, el municipio en algún momento dijo que sí, pero nosotros tenemos información de que no. Y en este caso, la persona, hay que ver la condena del juez de falta, ¿no? Claro. El juez de falta seguramente le dijo, bueno, mire, tengo estas opciones, o va a la escuela a pintar o va a tal lado, o si va a pintar una parada, pinte cuatro más. Porque usted tiene que cumplir las obras que tiene que cumplir. No es, a ver, tiene que cumplir por la falta que hizo, ¿se entiende? Y hay una condena por la falta que hizo, ¿se entiende? Claro. O sea, se retira la libreta, se aplica una multa, y después tiene tantas horas de trabajo comunitario. Está bien, usted en una hora limpia la, no sé, dos horas, puede pintar la parada que rompió. Pero, ¿qué va a hacer con las otras obras que nosotros, porque esto le impone la justicia? Claro. Entonces, seguramente esa persona, supongo yo, habrá arreglado para, bueno, ya que estoy con las paradas, sigo con las paradas. Supongo yo. Claro, claro. Sí, yo sé, Celso, que se había hablado, por lo menos lo manejé con gente del municipio, que habían hablado con las personas que habían pintado las paradas, el 8M, y que se habían comprometido a limpiar las paradas. Pero se ve que, no sé, si hubo alguna falla en la comunicación allí, o bueno, finalmente no hubo voluntad de pintarlas, no sé, algo ahí en la interna que se generó. Pero fue lo que me explicaron desde el propio municipio, ¿no? Como fuente del municipio que habían llegado como una especie de acuerdo para que se resolviera ese tema. Porque además las habían pintado hacía poco tiempo las paradas, el mismo municipio, ¿no? Con personal de obras. Con plata de nosotros, con dinero que le pagamos a los operarios para que trabajen, todo con, entonces, está bien manifestarse, pero no... Exacto, está bien la manifestación. Las cosas públicas que las pagamos todos nosotros. Creo que hablamos siempre, respeto antes que nada. Usted quiere poner un cartel, ponga el cartel, póngalo donde quiera, usted será responsable de poner un cartel. Ahora, no me agarren una parada que la pagamos todos los que estamos de acuerdo y los que no sobre el tema del 8M o sobre lo que sea, sobre lo que sea, para hacer una manifestación. Me parece que no da. Para eso está la justicia, para eso está el juez de faltas, y bueno, pero hay que hacer la denuncia. Ahora, si haces arreglos por detrás y no llegás a la justicia, esto es bien claro. A ver, al otro día que se levantó la delcalde, vio las paradas pintadas, tiene que ir a la policía a hacer la denuncia. Chao, y que la justicia actúe. Y se termina el problema, no podemos ir a hacer arreglos con los vecinos de que, bueno, usted se compromete y yo no le hago la denuncia, porque estamos todos locos. Eso es un disparate. Si fue así, es tan errado. Bueno, otro mensaje que llega, es una pregunta, duda, ¿realmente le retiraron la libreta al hombre que cometió esta infracción? Bueno, se supone que sí, la ley marca que hay que retirar la libreta, ¿no? 6 meses, además la etilometría dio positiva 0,60, fue un inspector que realizó la esperometría y se supone que sí, sea lo que corresponde, ¿no? Exacto. Tengo otro audio. Hoy se retiraron. Sí, sí, no es como antes. Hoy se hacen las cosas, sí, hoy. Marchaste. Puede haber alguna cuestión ahí, pero hoy. Yo le, yo, yo he sido víctima en alguna ocasión de algún error y lo he tenido que pagar caro, ¿no? No, no, manejar al Corizá, obviamente que no, pero sí, manejar con la libreta vencida sin darme cuenta y que me cayeron una multa, ¿no? Y no hay tutía, marchaste, hay que ponerlo, ¿no? Ya lo he comentado. Por acá hay algún audio más y cerramos porque ya Celso se tiene que ir. A ver, ahí está. Se hacen responsables por los daños en los calefones heladeras porque el apagar y el prender implica una, arrancar nuevamente el motor de la heladera, el calefón si está justamente prendido y calentando, la resistencia recibe un golpe de corriente. bueno, me gustaría saber quién se hace responsable frente a todo eso porque hoy se pueden haber quemado un calefón, dos, cuatro, ahora digo, cuando 200 personas acá se nos quemen en calefones o heladeras, ¿a quién le vamos a reclamar? Clarito el amigo, ¿no? Sí. Es muy cierto y es un tema preocupante el tema este de los famosos microcortes porque reitero, no es un día, dos días, no sé, en este caso creo que ya anunciaron que iba a ser como una semana, ¿no? Es una semana ahora, descansan el sábado y el domingo y la otra semana también. Bueno, ya el año pasado fue extenso y hasta incluso se había ampliado, ¿no? Sí, que se amplió y que además después, a ver, creo que tuvimos cortes igual, Porque se suponía que era para mejorar la, digamos, el sistema, ¿no? De debut, las líneas de debut, no sé, el transformador, no sé, se supone que es para eso, pero seguimos tuviendo cortes igual, así que fue poco efectivo me parece, ¿no? Bueno, cerramos por acá, Senso Cuadro, un abrazo. Termino cansado. Sí, ya veo, como en un ring de boxeo, ¿no? Termino cansado y después me llegan 50.000 mensajes más todavía. Y eso, bueno, pero con mucho gusto, con mucho gusto. Un abrazo grande, saludos para todos, buena jornada, disfruten del calor, olvídense de los cortes, olvídense de las estafas, olvídense de todo lo que hablamos. Y eso que hoy nos va con nosotros, ¿no? Nos abandona, como siempre. No, no. Una vez más. Una vez más. Los dejo que ustedes saben cuidarse solos. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Presentó Aguabá.